Hola amigos, te pillo todo, me voy a tirar estos dos huevos en mi cara, uno, dos y... Por ti, por ti, tú mismo, tú mismo, dale, dale a él, dale a él, pero no, no, dale a él, aquí en la cara, de la frente, de la frente, suscríbete a mi canal y dale a like. Suscríbete, dale like y comenta. Suscríbete.